Esta es mi última serenata Con ella quiero expresarte lo que siento Pero no llores, no hagas triste este momento Tampoco prendas la luz, ya no hace falta Anoche supe que ya estás comprometida No quería verte, pero me trajo este vino Que quema adentro, como quema tu cariño Que ya no es mío, que ya no es mío Que sea un lindo sueño Que sea un lindo sueño No despiertes de él Yo siempre fui tu dueño Sin firmas ni leyes, sin ningún papel Anoche supe que ya estás comprometida No quería verte, pero me trajo este vino Que quema adentro, como quema tu cariño Que ya no es mío, que ya no es mío Que sea un lindo sueño Que sea un lindo sueño No despiertes de él Yo siempre fui tu dueño Sin firmas ni leyes, sin ningún papel No, 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 no Gracias por ver el video.